¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a recordar a Carlos Santana que un 20 de julio de 1947 nacía en México si bien después se crió básicamente en los Estados Unidos En 1966, en forma bastante original mezcló el rock con la música latina con su grupo que se llamaba su mismo nombre, Santana y en 1969, antes incluso de presentar su primer disco logró un contrato para tocar en el famoso festival de Gusto lo que le dio un empujón muy importante a su carrera más allá de la calidad que presentó en el festival había que mostrar y mostrar ahí nomás Bueno, en 1970, luego de eso, graba ya consagrado, casi muy famoso graba su disco Abraxas, terrible disco ese disco sí lo impulsó a lo que fue después Santana de ahí quedaron varios clásicos entre ellos el que recordamos hoy de 1970 Samba Pati ¡Gracias! 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 Aníbal Sampallo, que un 6 de agosto de 1926 nacía en la ciudad de Paysandú. Hoy lo vamos a recordar con su clásico El Río de los Pájaros, uno de los temas más conocidos, más emblemáticos de él. Hoy contamos también con la presencia de invitados. Tenemos a Alejandro Turubich en percusión y Víctor Amaral en el acordeón. Así que bueno, espero que les guste. Ahí va para ustedes, Río de los Pájaros. Río de los Pájaros 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 Río de los Pájaros